¿Ves o dijiste? ¿Y eso qué es? Ah, pues, es esto. ¡Suelta la campanita! Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Bien? ¡Bien! ¿Alguna vez se preguntaron por el pasado de Campanita? ¿De dónde viene el hada? ¿Cómo es que consiguió su magia? Hoy te explico todos los detalles incluyendo a su hermana secreta. Ahora, quédate hasta el final para descubrir la historia poco conocida de cómo Campanita y Peter Pan se conocieron. La película de 1953, Peter Pan, no nos da información sobre el pasado de Campanita o de cómo conoció al niño que no crecería. Pero más de 50 años después, Campanita obtendría su serie de películas en las cuales aprenderíamos mucho más sobre ella. Pero aún con esto, la pregunta sobre su amistad con Peter continuó sin respuesta para muchos fans. Si bien es verdad que la serie de películas no nos deja para nada en claro cómo fue que estos dos se pusieron los ojos encima por primera vez, el secreto ha salido a la luz. Te adelanto que fue muy dramático, así que quédate para revelártelo. Pero primero que nada, aprendamos sobre los orígenes de Campanita. Al inicio de la película de 2008, Tinkerbell, la narradora nos explica que con la primera risa de un bebé, un hada más, ha de nacer. Justo después de esa frase, la primera risa de un bebé viaja a través de un diente de león hasta llegar a Pixie Hollow en el país de nunca jamás, el cual queda pasando la segunda estrella a la derecha en caso de que no sepas. Esas son las hadas en general, pero ¿qué hay sobre Campanita específicamente? Se piensa que ella nació de la risa de un bebé en Londres, Inglaterra. Sin embargo, otra hada también nació de la misma risa. Sigue mirando para aprender más sobre eso. Una parte del diente de león de Campanita aterriza en Pixie Hollow y Terrence, el guardián del polvillo, vierte un poco sobre el diente de león. Es ahí cuando obtenemos a la hada que todos conocemos y amamos. Bueno, casi. Su cabello está suelto y está usando un vestido blanco. Pero no te preocupes, obtienes su conocido estilo un poco después. La reina Clarion de Pixie Hollow le da la bienvenida a Campanita y justo después de haberle enseñado a cómo volar, Campanita ahora tiene que escoger su talento. ¿Qué son estas cosas? Te servirán para hallar tu talento, querida. Será un hada del jardín, del agua, del viento, de la luz o de los animales. Pasa enseguida de símbolos de todos los talentos y se le marchitan al querer tomarlos. Campanita pasa junto al martillo, el cual ignora y este la persigue. Al llegar a sus manos, el martillo brilla para mostrar el tipo de hada que será. Un hada artesana. Así que su talento es crear y reparar cosas. Campanita enseguida pone en marcha su talento adquirido cuando se muda a su nueva casa. Hay un closet lleno de hojas para usar como ropa, pero ella es tan pequeña que todas estas le quedan nadando, por lo que la talentosa hada empieza a cortarlos y arreglarlos hasta que llegamos a ver su icónico vestido cortoverde, junto con su famoso peinado. Ahora, vayamos de vuelta con la hermana secreta de Campanita. Si esto es nuevo para ti, entonces probablemente te estés imaginando otra hada en un vestido verde con el icónico peinado. Pero esto no es así. En la película de 2012, Tinkerbell y el secreto de las hadas, descubrimos un gran secreto sobre el pasado de Campanita. Tiene una hermana, pero ella es, y se ve, muy diferente. Para empezar, su cabello es blanco y su vestuario es azul claro. Campanita conoce sobre su hermana perdida cuando se adentra en el bosque invernal. Campanita es un hada de las estaciones cálidas, así que no tiene permitido adentrarse a la parte fría de Pixie Hollow porque esto podría destruir a sus delicadas alas. Sin embargo, cuando se acerca a la frontera, sus alas brillan de una manera muy mágica. Determinada a aprender la verdad detrás de este brillo, Campanita se adentra al bosque de invierno para hablar con Dewey, el guardián del conocimiento de las hadas. Es ahí donde descubre otra hada, Periwinkle, quien tiene alas idénticas. En Pixie Hollow, las alas son como huellas dactilares. Todas son diferentes. O por lo menos, casi todas. Cuando esas alas idénticas están cerca, brillan. Periwinkle es un hada de escarcha, quien ha estado viviendo en el bosque invernal por todo este tiempo sin que Campanita lo supiera. Dewey les enseña el momento donde ambas nacen de la misma risa y cómo su diente de león se dividió en su camino a Pixie Hollow. Ninguna de las dos sabía de la existencia de la otra. Es un momento totalmente mágico cuando las chicas son reunidas. El resto de la película explora cómo su relación amenaza a Pixie Hollow y cómo salvan después a toda su gente. Si esto te suena dramático, espera que escuches cómo Campanita y Peter Pan se conocieron. ¿Qué no lo sabes, Campanita? Yo te quiero a ti más que a nada en este mundo. Descubrimos este momento en la primera edición de los libros de hadas de Disney publicado en 2006. El libro es llamado Travel with Tink, traducido a El problema con Campanita. En la historia, Campanita pierde su martillo, lo que significa que empieza a perder su talento como hada artesana. Así que decide visitar a Peter. Descubrimos que ella se había distanciado de él después de haber traído a Wendy al país de nunca jamás. Cuando ambos se reúnen, recuerdan el momento en que se encontraron por primera vez. Peter estaba tratando de robar un diente de tiburón. Se encontraba en un pequeño bote tratando de noquear al animal con su remo. Sin embargo, el tiburón era más grande de lo que Peter esperaba y de una mordida partió el bote en dos. Él aún no sabía cómo volar. Así que Campanita vino a su rescate. Le enseñó cómo volar con una pizca de polvo de hada, salvando a Peter de una muerte segura. Vaya, ¿qué te parece este primer encuentro? Y ahí tienen todo sobre el pasado de Campanita, amigos. Y ahora dime, ¿cuál talento de las hadas es tu favorito? Déjamelo saber en la sección de comentarios. No te olvides de ser parte de la magia suscribiéndote a mi canal, dándole un gran me gusta al video, y de sonreír, también es muy importante sonreír. Yo soy Héctor Palacios y te veo hasta la próxima.